¡Hola amigos! Bienvenidos al programa de radio de Kevin y Alejo el Conejo que sabe inglés. ¡Hola Alejo! ¡Hola Kevin! Hoy ya tenemos un programa de radio increíble. Sí, hoy vamos a hablar de la importancia que es para los niños aprender inglés, ¿verdad? Sí, es muy importante. Para eso hemos invitado a un experto que nos va a responder algunas preguntas. Sí, él se llama como tú. Hoy tenemos con nosotros a Alejo Lopera. Vaya Alejo y Kevin, muchas gracias por invitarme a su programa de radio. Estoy muy feliz de estar acá. Comencemos con la primera pregunta. ¿Te parece Kevin? Sí. ¿Por qué crees que es importante aprender inglés cuando se es niño? Claro que es muy importante que aprendamos inglés desde que somos niños, porque de esa manera vamos a aprender muchas más cosas en menos tiempo. Los niños recuerdan las palabras mucho más fácil, por ende es muy importante que aprendamos a una temprana edad. Así es. ¿Y por qué dirías tú que la gente piensa que el inglés es difícil? Bueno, la verdad no es que sea difícil. Creo que hay que estudiar bastante y sobre todo tener un método de aprendizaje. Llegar luego de la escuela, aprender nuevo vocabulario y eso sí, encontrar lo más divertido que es aprender inglés. Porque te puedes comunicar con muchas personas a nivel mundial. Hay muchos países que hablan inglés como su lengua nativa y la gran mayoría de países también conocen el inglés. Así que si lo aprenden, van a poder comunicarse con todas las personas. ¿Y cuál es la mejor manera de aprenderlo? Creo que lo más importante es divertirse. No verlo como algo pesado, sino como algo que nos divierte, que nos enseña. Creo que es importante jugar con canciones, ver mucha televisión en inglés, leer muchos cuentos y sobre todo que podamos aprenderlo de una manera divertida. Eso es lo más importante, que los niños se diviertan cuando lo aprenden. Ah, yo tengo otra pregunta. Sí, dale, pregúntale. ¿Y me pueden ayudar mis papás en mi proceso de aprendizaje? Claro, los papás son absolutamente necesarios. El inglés y todas las materias no se puede dar como responsabilidad solamente para el colegio o para la escuela. Los papás tienen la misión de llegar, revisar con sus hijos muchas cosas y específicamente en el inglés, qué bueno sería, por ejemplo, colocarles muchas marquillas a cosas en la casa, es decir, al televisor, a la nevera, de cómo se dice cada una de esas cosas en inglés. Así los papás nos pueden ayudar a aprender este maravilloso idioma. Bueno, Alejo, muchas gracias por estar con nosotros. Qué buen invitado, ¿verdad? Sí. Hasta la próxima, amigos, en nuestro programa de radio de Kevin y Alejo el Conejo. Adiós, amigos. Hola, amigos. Bienvenidos a otro capítulo de Alejo el Conejo que sabe inglés. Muchos de ustedes me han preguntado acerca de los meses del año, porque quieren saber en qué mes cumple años ustedes. Pues bueno, yo les voy a contar. Enero se dice January. January. Y es el primer mes del año. El segundo mes del año es February. Muy similar a como nosotros lo decimos. Febrero. February. El tercer mes del año se dice March. A ver, chicos, repiten conmigo. March. Muy bien. El cuarto mes del año, que es abril, es muy similar en inglés. Es decir, April. April. Luego de eso, sigue también un mes que es muy cortico el nombre. Mayo en español, May en inglés. May. Luego sigue la temporada del verano y me encanta el verano. June sería junio. June. Y después de eso, sigue julio, que en inglés sería July. July. Luego comienza a empezar a hacer frío. Y sería en August. August. Que sería como agosto. Luego de eso sigue September. September. Que sería septiembre. Luego de esto sigue Halloween. ¿A ti te gusta disfrazarte? A mí me encanta. Halloween es en October. October. Luego sigue un mes que también me gusta porque es el mes de mi cumpleaños. November. November. Y el último es mi favorito porque es donde vienen los regalos de Navidad. Estamos hablando de December. Ahora vamos a repetirlo rápidamente. January. February. March. April. May. June. July. August. August. September. November. November. December. December. ¿Viste que es sencillo? ¿Por qué no aprovechamos si me cuentas vocabulario en inglés de cumpleaños? Claro que sí. Claro que sí. Mira, en todo cumpleaños hay un pastel. Claro, tiene que haber pastel, delicioso pastel. Pues el pastel se dice cake. Cake. Y también hay muchos, muchos globos. Los globos se dicen balloons. Balloons. Sí, y más tarde van a llegar mis invitados. Los invitados se dicen guest. Guest. Oye, y al pastel le vamos a poner velas, ¿verdad? Claro que sí. Nueve velas por tu cumpleaños. Las velas en inglés se dicen candles. Candles. No veo la hora de recibir mis regaldos. Claro, es la mejor parte del cumpleaños. Recibir regalos. Y los regalos se dicen presents o gifts. Y esos regalos hay que emboberlos en papel regalo. Así es. El papel regalo en inglés se dice wrapping paper. Wrapping paper. También quiero postre. Claro, tú comes mucho, Kevin. El postre en inglés se dice desserts. Dessert. ¿Y los dulces? Los dulces se dicen candy. Ay, me gustó mucho la canción del Happy Birthday que me estabas cantando. La canción en inglés se dice song. Song. Y también hay que poner mucha decoración que se dice muy parecido al inglés. Decoration. Decoration. Ay, qué bien. Gracias por organizar esta fiesta para mí, Alejo. Es con todo el gusto, Kevin. Sí. Solo que yo cumplo años dentro de un mes. No hoy. Ja, 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 ja. ¿Qué? Ay, Kevin, ven acá. Yo no sabía. ¿Cómo así? Ay, no. Oye, Kevin. ¿Tú te has puesto a pensar qué quieres ser cuando seas grande? Ay, yo estoy ya muy seguro de qué voy a hacer cuando sea grande. Sí, ¿en serio? Qué bien. ¿Qué vas a hacer? ¡Viejito! Ay, sí, Kevin, pero tienes que tener una profesión. ¿Dormir? No, eso no es una profesión. Eso es algo que debes hacer, pero debes ser algo. Un médico, un cantante, algo así. Ay, pues no sé, ¿sabes? Nunca me había puesto a pensar en eso. Estoy todavía muy niño. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Es bueno que te aprendas las profesiones en inglés. ¡Ay, qué bien! ¿Me las vas a enseñar? ¡Claro! A ti y a todos nuestros amiguitos del mundo. Ay, por ejemplo, Superman era un periodista. ¿Cómo se dice periodista? No periodista, se dice journalist. Journalist. Ay, qué bien. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría trabajar en una playa, con el océano, como salvavidas. Bueno, pues para ser un salvavidas, debes ser un lifeguard. Lifeguard. Hay otras profesiones, como por ejemplo, fontanero. Ay, como Super Mario Bros. Exacto. Fontanero es plumber. Plumber. ¿Y qué pasa si quiero ser policía? Bueno, entonces serías un policeman. Policeman. Oye, ¿y si yo quiero ser como Popeye? ¡Un marinero! Bueno, en ese caso tienes que ser un sailor. Sailor. Si quieres ser un zapatero, tienes que ser un shoemaker. Shoemaker. ¿Y si quiero ser un soldado? Bueno, para ser soldado tienes que ser un soldier. Soldier. Ay, no. No, mejor eso no, porque no me gustan las armas. Pero me encantaría, por ejemplo, ser un científico. Para ser un científico tienes que estudiar mucho, Kevin. Sí, yo sé, yo sé. Pues en ese caso serías un scientist. Scientist. Ay, ¿sabes qué? Yo adoro los animalitos. Por ejemplo, tú eres mi mejor amigo, eres un animalito. ¿Cómo se dice veterinario? Bueno, puedes decir vet o veterinarian. Veterinarian. Ay, ¿sabes qué? Mi papá es abogado. ¿Cómo se dice abogado? Abogado se dice lawyer. Lawyer. Y un abogado trabaja con un juez. Y ese juez se dice judge. Judge. Ay, qué bueno. Ay, no sé si me gusta una de esas. ¿Sabes qué? Yo quiero ser médico. Bueno, para ser médico debes ser un doctor. Ay, como doctor. Exacto, pero se dice en inglés doctor. Con acento en la primera o doctor. Ay, qué bien. Y si quiero ser un cantante. La, 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 la. Pues no, creo que te vaya muy bien, Henry. Pero si quieres ser cantante, eres un singer. Singer. Ah, ¿no sabes qué? Quiero ser un profesor como tú. Ja, gracias. Para ser un profesor debes ser un teacher. Teacher. Ay, y ustedes, amiguitos y amiguitas. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Hola amiguitos Bienvenidos a otro video de Alejo el conejo que sabe inglés Es más, ¿saben qué? Lo voy a buscar porque tengo que hacer el horario de mi colegio Pero en inglés ¿Cuál es tu clase favorita? La mía es... ¡Inglés! Bueno, también me gusta educación física Pero tengo que decir todo eso en inglés No sé dónde está Alejo Voy a buscarlo Alejo Hola Alejo Hola Kevin ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Hay algo arriba? ¿Un ovni? ¿Vienen los extraterrestres? No, es que se me vino la sangre, por eso estaba mirando hacia arriba Ay Alejo, qué susto me pegaste Oye Alejo, tengo que hacer el horario de clases en inglés ¿Me ayudas? Claro, vamos a ver cómo se dicen las materias en inglés Comencemos con español ¿Cómo se dice español? Español se dice Spanish Ah, sí, Spanish No, 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 Kevin No se dice Spanish Sino con la S Spanish Ah, qué bien Mira, esta clase me gusta mucho ciencias Claro, es una clase muy divertida Y se dice Science Science Ah, y esta es parecida a la ciencia Pero también me gusta Y es biología ¿Cómo se dice biología? En este caso se dice biology ¿Cómo te va a ti en biology? Mmm, me va bien Pero la que sigue no me va muy bien Es química Soy muy malo Bueno, pues tienes que estudiar más Química se dice chemistry 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 Ay, pero se escribe chemistry Exacto Pero lo pronuncias chemistry Ah, qué bien Mira, en esta sí soy muy terrible Es la matemática ¿Cómo se dice matemática? Bueno, matemática se dice mathematics Matematics Otras personas le dicen simplemente math Ay, es más fácil esa Math Así es Y hay una materia que es similar a las matemáticas Y es geometría Ay, el próximo año yo voy a estudiar geometría ¿Y cómo se dice esa? Se dice geometry Geometry Ah, qué bien Mira, esta es de mis favoritas porque puedo jugar fútbol Esta es educación física Así es En este caso se diría physical education Physical education Ah, qué bien ¿Qué tal esta? Esta es historia Muy importante también En este caso se dice history History Ay, mira Esta materia es muy difícil Pero a mí me gusta Los estudios sociales ¿Cómo se dice esa? Esa materia se dice social studies Social studies Ay, qué fácil Ay, mira Esta En esta clase puedo cantar Y a ti te gusta mucho cantar La clase se llama music Music Ay, mira Esta otra clase Es muy difícil porque a veces no entiendo nada Bueno Bueno, porque hay que leer muchísimos referentes Es la clase de filosofía Y se dice philosophy Philosophy Ay, qué bien Y en esta clase nos enseñan sobre las diferentes religiones Se llama teología Muy importante clase también En este caso se dice theology Theology Ay, qué bien ¿Viste qué sencillo? ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase Tengo tres A ver Pero dilas en inglés Ay, a ver si me acuerdo Physical Education Physical education Ay, sí Porque puedo jugar deportes Y English Claro ¿Y cuál es la tercera? Me dijiste que tres La tercera es El recreo Ay, Kevin El recreo no Es una materia Mejor vamos a estudiar Bueno, vamos a estudiar Pero si es una materia ¿Sabes? Oye, Alejo Yo me puse a pensar Porque me gusta a veces pensar muchas cosas Sí, eres muy inquieto A ver ¿Y qué te pusiste a pensar? Sí, sí Me puse a pensar Que yo estoy estudiando inglés en la escuela Y en las tardes contigo Sí, te estás viendo muy bien Te felicito Ay, thank you Bueno, pero es que Lo que te quiero decir es que Yo estudio inglés Pero pues es que solamente Estados Unidos habla inglés ¿Qué? Que solamente Estados Unidos habla inglés Entonces si yo quiero viajar por todo el mundo Me toca aprenderme muchos idiomas No, 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 Kevin Estás muy equivocado Muchos países Muchos países hablan en inglés Como su idioma oficial ¿En serio? Claro que sí Déjame te cuento por continentes ¿Cuáles son algunos de esos países? Porque son más de 50 ¿Qué? ¿Más de 50? Ay, no Por ejemplo, en Europa En todo el Reino Unido Se habla inglés También en Irlanda Y en Malta Que es una isla al lado de Italia ¡Guau! En América Muchos países lo hablan Por ejemplo Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Bélice Canadá República Dominicana Obviamente los Estados Unidos Granada Guyana Jamaica Trinidad y Tobago ¡Guau! ¡Demasiados! Así es En Asia, por ejemplo Se habla inglés en Filipinas En la India En Malasia En Pakistán Y en Singapur Como su idioma oficial En África Se habla en Botsuana Camerún Gambia Ghana Kenia Lesoto Liberia Malawi Mauricio Nigeria Ruanda Sierra Leona Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Tanzania Uganda Zambia Y Zimbabue ¡Ay! Hay muchos países Que no conozco de ahí Y en Oceanía Se habla en Australia En las Islas Fiji En las Islas Marshall En Salomón En Kiribati Micronesia Naurú Nueva Zelanda Palaos Papua Nueva Guinea Samoa Toga Tuvalú Y Vanatú Y eso sin contar Que en cualquier país Del mundo Donde tú vayas Alguien hablará inglés Porque es uno De los idiomas Más importantes Del mundo ¡Ay! Yo pensé que Solo me enteré A Estados Unidos O sea que Si estudio inglés Puedo viajar A todas esas partes Y me van a entender ¿Verdad? Así es Amiguitos Esos son algunos De los países En que se habla inglés ¿Qué otros países Conocen ustedes? Déjenos los comentarios Hola amiguitos ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Yo tengo nueve años Bueno la verdad Tengo ocho Pero parezco de nueve ¿Verdad? Hoy voy a aprender Una palabra nueva En inglés Y para eso Señoras y señores Les voy a presentar A mi mejor amigo Alejo El conejo Que sabe inglés Hola Kevin Vaya que presentación Me hiciste Me siento muy honrado Muchas gracias Oye Alejo ¿Sabes qué? Yo quisiera que Nos enseñaras a todos Cómo se dicen Los dedos de la mano En inglés Porque sé que los dedos Tienen su nombre en español Pero quisiera saber Cómo se dicen en inglés Ay que buena pregunta Mira El pulgar Se dice Thumb Thumb Ay Thumb Muy bien Yo siempre me machaco Eso con un martillo Ay no deberías estar jugando Con martillos Porque eres un niño Sí lo sé Bueno ¿Cómo se dice por ejemplo Índice? Índice El índice Se dice Index finger O first finger Ay como el dedo primero Así es Index O first finger Ay ¿Y cómo se le dice al dedo del corazón? Que es el de la mitad Bueno Ese dedo Se dice Middle finger Middle finger Ay que bien ¿Cómo se llama el que sigue? El que sigue en español Se llama Anular Anular Pero en inglés se dice Ring finger ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es ahí donde se ponen los anillos Las personas que se casan Ay mi papá y mi mamá Tienen ese anillo Sí yo los he visto Se dice Ring finger ¿Y cómo se dice El meñique? El chiquitito Bueno Se dice Pinky O little Pinky Ay a mí en el colegio me dicen pinky Es porque soy pequeño Puede ser Ahí está amigos Así se dicen Los dedos de la mano En inglés Adiós amiguitos Hola amiguitos Estoy buscando a Alejo el conejo Que sabe inglés Porque saben que Me toca aprenderme las direcciones En inglés Ay no sé cómo decir Vaya para la izquierda Siga derecho Baje allí Baje allá Etcétera Hola ¿Cómo estás? Ay ya te estaba Extrañando amigo Gracias yo también te extraño ¿Cómo te fue en la escuela? Más o menos Porque tengo que decirle A la profesora Donde vivo Pues es muy sencillo Tú sabes donde vives Sí pero no en inglés Ay bueno Eso quiere decir Que vamos a estudiar hoy Cómo dar direcciones En inglés ¿Verdad? Sí me puedes ayudar Claro Kevin Yo siempre te ayudo Vamos a estudiarlo Para decir Seguir recto Debes decir Go straight Go straight O sea como seguir derecho Así es Para girar a la izquierda Debes decir Turn left Turn left Por ejemplo Si quieres decir Gira a la izquierda En el estadio Debes decir Turn left On the stadium Y si quieres decir La derecha En ese caso dirías Girar a la derecha Que es Turn right Por ejemplo Girar a la derecha En la próxima esquina Tendrías que decir Turn right On the next corner Esquina es corner Como en el fútbol Así es Por ejemplo Para decir Que pases de largo Debes decir Go past Go past ¿Cómo así? Bueno Por ejemplo Si quieres decir Pasa el teatro derecho Y encontrarás la biblioteca Debes decir Go past the theater And you'll find the library Ah Qué bien ¿Y cómo se dice cruzar Por ejemplo? Cruzar se dice cross Por ejemplo Si quieres decir Que si cruzas la calle Encontrarás la iglesia Allí Debes decir If you cross the street You'll find the church there Sí Porque iglesia es church ¿Verdad? Así es Si quieres decir Por ejemplo Que al cruzar la esquina Algo encontrarás Cruzar la esquina Sería around the corner Around the corner Dame un ejemplo Por ejemplo Si estás buscando el circo Debes decir El circo está Al cruzar la esquina Por ejemplo The circus is just Around the corner Mmm Qué bien Bueno ¿Cómo digo Entre? Entre sería between Por ejemplo Encontrarás la cafetería Entre el edificio De oficinas Y el cine Debes decir You can find the coffee shop Between the office building And the movie theater Ay muy difícil ¿Y cómo digo por ejemplo Detrás? Para decir detrás Debes decir Behind Behind Por ejemplo Hay un parque muy bonito Detrás del hospital ¿Y cómo digo eso en inglés? Debes decir There's a nice park Behind the hospital Ay muy bien Y por ejemplo Si yo vivo En una montañita Y debo bajar ¿Cómo digo bajar? Bajar sería Go down Go down Por ejemplo Baja la colina Y encontrarás el parque Dirías Go down the hill And you'll find the park Ay colina Se dice hill Ay no sabía ¿Cómo se dice Atravesar? Atravesar sería Go through Go through Por ejemplo Toma el atajo A la escuela Atravesando el parque Si eso es lo que yo hago Muy bien En ese caso Debes decir Take the shortcut To the school Going through the park Ay ¿Cómo se dice atajo? Se dice shortcut Ah Y cuando me estoy devolviendo Del colegio Que necesito subir la montaña ¿Cómo digo? Debes decir Go up Por ejemplo Sube la colina Y encontrarás La parada del autobús Por ejemplo Go up the hill And you'll find The bus stop Ay que bien ¿Y cómo digo por ejemplo Si quiero decir Enfrente de? Enfrente es muy sencillo Se dice In front of In front of Ah Y por ejemplo Para decir Al lado de Al lado de Es Beside O Next to Puedes usar cualquiera De las dos Dame un ejemplo Claro que sí Mi escuela está Al lado de un pequeño parque Sería My school is Beside A small park Ah ¿Y cómo digo cerca? Cerca es muy sencillo Vivo cerca del bosque Sería I live Near the forest O sea que cerca Se dice ¿Cómo? Se dice Near ¿Viste que es sencillo? Sí son muchas Pero debo Debo Estudiar y memorizármelas Practicando Te va mucho mejor Que memorizar A ver Vámonos a jugar al parque Sí ¿Y cómo nos vamos? Pues el parque está 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 hacia allá Bueno ¿Y cómo se dice Que nos vamos Hacia tu derecha? Sería Go right Muy bien ¿Y cómo dirías Por ejemplo Ve hacia el frente? Ay hoy tuve un día Horrible En la escuela ¿Qué te pasó? Kevin ¿Estás bien? Sí Pero es que Hoy en la clase de inglés La profesora me sacó al frente ¿Y qué pasó? Bueno La profesora me dijo Que me presentara En inglés Y cuando salí al frente De mis compañeros Hice el ridículo Todos se reían de mí Y no paraban de reírse Porque yo no decía nada Me quedé absolutamente paralizado Fue terrible Fue una pesadilla Ay Kevin Pero esas cosas Se pueden evitar Si hubieras dicho eso ayer Para poderte enseñar Ay pero es que ayer Estabas comiendo tus zanahorias Y yo no te interrumpo Cuando comes tus zanahorias Pues yo sí Y te agradezco por eso Pero en cualquier momento Me pides ayuda Te voy a enseñar a presentarte Es muy sencillo Mira La profesora lo primero Lo que va a hacer Es que te va a preguntar What is your name? What is your name? Ay sí Y yo ahí digo My name is Kevin Eso es Muy bien Ahora ella te va a preguntar How old are you? ¿Y eso qué es? Bueno Te está preguntando ¿Cuántos años tienes? Ay pues yo tengo ocho Entonces ¿Cómo digo? Tú dices I am eight years old I am eight years old Eso Muy bien Ahora te va a preguntar Where do you live? Ay yo sí lo entiendo Que ¿dónde vivo? Muy bien ¿Y qué vas a responder? Vivo en mi casa No Kevin Pero en inglés No sé Tú le vas a decir I live at the south of my city Medellín, Colombia I live at the south of my city Medellín, Colombia Ah muy bien ¿Y qué más? Bueno Es algo obvio Pero es bueno que tú sepas Que tú eres un chico Es decir Tú debes decir I am a boy O si fueras niña Dirías I am a girl Ah Entonces yo digo I am a boy Así es Seguramente te pueden preguntar Por tus papás Entonces tú vas a decir My parents are John and Carla Ah ¿Y si me preguntan Por mis hermanitos? Tú dices My sister's name is Nicole Y My brother's name is Alejo Ah yo sé tú Así es Seguramente te van a preguntar El teléfono Y en ese caso vas a decir My phone number is 5 48 46 45 Come on Come on Come on 5 48 46 45 Ay pero yo no me sé los números Ay si yo ya te lo enseñé En otro video Ay pues vamos a ver ese video Entonces Bueno pues vamos a verlo Pero ustedes mientras tanto Amiguitos Vayan ensayando Cómo presentarse en la escuela Ok Ahora vamos para allá Y te voy a mostrar Cuáles son los números Entonces Hola amiguitos Bienvenidos a otro video De Alejo el conejo Que sabe inglés Es más ¿Saben qué? Lo voy a buscar Porque tengo que hacer El horario de mi colegio Pero en inglés ¿Cuál es tu clase favorita? Ah La mía es English Ja 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 Bueno También me gusta educación física Pero tengo que decir Todo eso en inglés No sé dónde está Alejo Voy a buscarlo Alejo Hola Alejo Hola Kevin ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Hay algo arriba? ¿Un ovni? ¿Vienen los extraterrestres? No es que Se me vino la sangre Por eso estaba mirando hacia arriba Ay Alejo Qué susto me pegaste Oye Alejo Tengo que hacer el horario de clases En inglés ¿Me ayudas? Claro Vamos a ver Cómo se dicen las materias En inglés Comencemos con Español ¿Cómo se dice español? Español se dice Spanish Ah sí Spanish No, no, no No se dice Spanish Sino con la S Spanish Ah qué bien Mira esta clase me gusta mucho Ciencias Claro Es una clase muy divertida Y se dice Science Science Ah y esta es parecida a la ciencia Pero también me gusta Y es Biología ¿Cómo se dice biología? En este caso se dice Biology ¿Cómo te va a ti en Biology? Mmm me va bien Pero la que sigue no me va muy bien Es química Soy muy malo Bueno pues tienes que estudiar más Química se dice Chemistry Chemistry Ay pero se escribe Chemistry Chemistry Exacto Pero lo pronuncias Chemistry Ah qué bien Miren esta sí Soy muy terrible Es la matemática ¿Cómo se dice matemática? Bueno Matemática se dice Mathematics Otras personas le dicen simplemente Math Ay es más fácil esa Math Así es Y hay una materia Que es similar a las matemáticas Y es geometría Ay el próximo año Yo voy a estudiar geometría ¿Y cómo se dice esa? Se dice Geometry Geometry Ah qué bien Mira esta es de mis favoritas Porque puedo jugar fútbol Esta es Educación física Así es En este caso se diría Physical education Physical education Mmm qué bien ¿Qué tal esta? Esta es historia Muy importante también En este caso se dice History History Ay mira Esta materia es muy difícil Pero a mí me gusta Los estudios sociales ¿Cómo se dice esa? Esa materia se dice Social studies Social studies Ay qué fácil Ay mira Esta En esta clase puedo cantar Y a ti te gusta mucho cantar La clase se llama music Music Ay mira esta otra clase Es muy difícil Porque a veces no entiendo nada Bueno porque hay que leer Muchísimos referentes Es la clase de filosofía Y se dice Philosophy Philosophy Ay qué bien Y en esta clase nos enseñan Sobre las diferentes religiones Se llama teología Muy importante clase también En este caso se dice Theology Theology Ay qué bien Viste que es sencillo ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase Tengo tres A ver Pero dilas en inglés Ay a ver si me acuerdo Physical Education Physical Education Ay sí Porque puedo jugar deportes Y English Claro Y cuál es la tercera Me dijiste que tres La tercera es El recreo Ay Kevin El recreo no es una materia Mejor vamos a estudiar Bueno vamos a estudiar Pero si es una materia ¿Sabes? Quiero contarles que ya Kevin Está durmiendo Porque mañana es día de escuela Pero me dejó la misión De organizarle su maleta Para que lleve Todo lo que necesita Para el colegio ¿Saben qué? Voy a aprovechar Para que estudiemos Todas esas cosas En inglés Voy a empacarle Un lápiz Y el lápiz en inglés Se dice Pencil Pencil También tengo que empacarle Una regla Porque mañana le toca Clase de dibujo Es decir La regla se dice Roller Roller Pero como sé que Kevin dibuja mucho Seguramente se le va a acabar La punta del lápiz Entonces necesita Un sacapuntas Es decir Un sharpener Sharpener Y si de pronto se equivoca Cuando está dibujando Tiene que borrar Es decir Necesita un Eraser Eraser A veces pinta Con un pincel Y el pincel En inglés Se dice Brush Brush Repitan conmigo Brush Cuando termina su dibujo Normalmente le piden Que lo recorte Con mucho cuidado Porque es un niño Y debe manipular Las tijeras Con cuidado Las tijeras En inglés Se dicen Scissors Scissors Y todo eso Lo empaca En su maleta Y la maleta Se llama Backpack Backpack Y listo Ya Kevin Está totalmente listo Para irse Para la escuela School No olviden Suscribirse Amigos Para que aprendamos Mucho inglés Oye Alejo Mira En la clase De inglés Mi maestra Siempre habla En inglés Nunca en español Bueno Kevin Es muy bueno Cuando la profesora Te habla en inglés Cuando tú ya Conoces algunas palabras Porque así te vas a acostumbrar Al oído Y a su acento Sí Pero ella dice Cosas que no entiendo Y yo las escribí Aquí en mi cuaderno Ah bueno ¿Por qué no me dices Lo que escribiste? Y pues yo trato De ayudarte a ver ¿Qué es lo que quiere decir Tu profesora? Ay que bien Mira La primera Es por ejemplo Cuando estamos afuera Del salón Ella dice Go A ver Go to Ay no sé Déjame ver Ay Kevin Mira Lo que ella quiere decir Es Go to the classroom Go to the classroom ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Quiere decir Que vayan al salón De clase Ah Bueno A veces está revisando la tarea Y ella dice cosas como Go to the board Ay mira Kevin Lo que está diciendo es Go to the board Go to the board Que quiere decir Ve al tablero Ay con razón Me saca al tablero Yo no sé nada Bueno Mira También me dice Por ejemplo Mira Come In front No No es come Mira dice Come In front Of the class Que quiere decir Ven al frente De la clase Ah Sí También cuando tengo que hacer la tarea Me saca al frente Me saca al frente ¿Qué tal esta? Que dice Come And Sit Here No es come Es come Que quiere decir Ven En este caso te está diciendo Ven y siéntate aquí Ah Qué fácil Bueno ¿Qué tal esta? Raíces Que bien Estás pronunciándolo Como lo lees Y recuerda que así no es el inglés En este caso dice Raise your hand Que quiere decir Que levanten la mano Ah claro Cuando hace preguntas Ella dice Raise your hand Entonces Hay que levantar la mano Así es Bueno Yo cuando quiero ir al baño Ella dice que Que diga A ver ¿Cómo dice? May Es muy bien Dices May I go to the bathroom please O May I go to the bathroom Y eso quiere decir Que estás pidiendo permiso Para ir al baño Ay sí Porque a veces tomo mucha agua Y Me dan ganas De hacer chichi Claro Y por eso tienes que pedir permiso Bueno Cuando tengo una pregunta ¿Cómo digo? Bueno Lo que tienes que decir es Teacher I have a question Teacher I have a question Ay así ella me va a responder A veces dice cosas como Aquí la apunté Let's A ver yo veo Let's Let's check homework ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar la tarea Ay esa no me gusta Porque casi nunca la hago Kevin Tienes que hacer tareas Está bien Aquí dice una que ¿Qué dices? Que Work In Paris O sea que vayamos a trabajar Trabajar en París No Kevin Lo que está diciendo es Work In Pears No París Sino Pears Que quiere decir Trabajen en parejas Ah Qué bien Y esta otra Cuando ella llama a lista Dice Rubén Y entonces los niños responden Claudia Y los niños responden Y cuando dice Kevin Yo digo Señora Y ella me dice Que no entiende Claro Kevin Porque le estás hablando En español Cuando llaman a lista Y dicen tu nombre Debes decir Here Que quiere decir Aquí estoy Ah Qué bien Ah ya creo que voy a entender Más las clases Y espero que ustedes También entiendan Más las clases Amiguito Oye Alejo Tengo una tarea de inglés Que no sé Cómo hacer Ay Es lo mismo Todos los días Pero bueno Para eso estoy yo Tu amigo Alejo El conejo Que sabe inglés ¿De qué se trata La tarea esta vez? Bueno Alejo Mira Tengo que hacer Una exposición Delante de mis compañeros Hablando de Las cosas que hay En mi colegio Pero en inglés ¿Me ayudas? Claro que sí Ustedes también Amiguitos Pongan mucha atención Para que ustedes sepan Qué cosas hay En su colegio En inglés Ajá ¿Por dónde quieres comenzar? Ah Por la oficina Del director Porque siempre me llevan allá Porque soy muy travieso Bueno La oficina del director Se llama Principal's office Principal's office Otra parte de un colegio Sería la enfermería Y la enfermería Se dice Nurse's station Nurse's station Ay Mi lugar favorito ¿Sabes cuál es? La cafetería Claro que sí La cafetería Es un poquito similar En inglés sería Cafeteria Cafeteria También En todos los colegios Debe haber un auditorio Que se pronuncia De una forma similar Auditorium Auditorium Ay ¿Sabes cuál es el lugar Que no me gusta? ¿Cuál? El gimnasio Porque me pueden hacer cosas Que no me gustan Y pesadas Y no soy bueno El gimnasio es muy importante Porque te ayuda Para tu estado físico En inglés Se dice Jim Jim Ay Hay una señora Que me cae muy bien Que está en la oficina De la consejería Y cada vez que tenemos problemas Ella nos ayuda Claro que sí Es muy importante Y esa oficina Se llama Guidance office Guidance office Ay ¿Sabes qué? Entre clases corro Por el pasillo Pero cuando ya suena el timbre Tengo que estar de vuelta En el salón Sí El pasillo Se llama Hallway Hallway Y tienes que tener mucho cuidado Que no corras en las escaleras Por ejemplo Stairs Escalones en inglés Se dice stairs Ah Yo sí sé cómo se dice Una parte del colegio El salón de clases Se dice Classroom Claro que sí Eso ya lo hemos estudiado Varias veces ¿Y sabes cómo se dice La biblioteca? Biblioteca Biblioteca No, Kevin Se dice Library Library Creo que con eso Es más que suficiente Para que puedas hacer Tu presentación de mañana ¿Verdad? Sí Solamente tengo un problema ¿Cuál? Que ya no me acuerdo De nada de lo que me enseñaste Ay Kevin Oye Lejo Te propongo Que juguemos algo Está bien ¿Qué quieres jugar? Bueno Tú das la espalda Muévete Dame la espalda ¿Así? Sí Yo hago un gesto Con la cara Y tú lo adivinas Kevin ¿Cómo lo voy a adivinar Si estás de espalda? Ay pues Pues trata de adivinar Dale, dale Bueno, a ver Triste No Desesperado No Feliz No Ay Kevin ¿Cuál era? Mira, sí ¿O sea Asustado? Sí ¿Cómo se dice Asustado en inglés? Bueno ¿Qué te parece Si yo te propongo Un juego Y te enseño Los estados de ánimo En inglés? Sí Perfecto Vamos a verlos Si estás temeroso O con miedo Ese sentimiento Se dice Afraid Afraid ¿Y si estoy enojado? Si estás enojado Sería Angry Angry Por ejemplo Aburrido Sería Bored Ay Como en clase De matemáticas No debería ser así Pero bueno Si estás aburrido Es porque estás Bored Cuando estás muy aburrido Es decir Deprimido Sería Depressed Depressed Y a veces Cuando estamos muy tristes Nos sentimos frustrados Y frustrado En inglés es Frustrated Frustrated Ay pero hablemos De cosas felices Por ejemplo ¿Cómo se dice feliz? Feliz Se dice Happy Happy ¿Y impresionado? Sería Impressed Impressed Por ejemplo Tú los domingos Eres muy perezoso No solo los domingos Todos los días Bueno pues Para esa persona Que es perezoso Se dice Lazy Lazy Y cuando eres muy travieso Se dice Mishibious Mishibious Ay o sea Yo ¿Verdad? ¿Cómo se dice Por ejemplo Nervioso Cuando estoy Antes de un examen De inglés En ese caso Se dice Nervous Nervous Pero si estudiaras Deberías estar calmado Es decir Calm Calm Y cuando tienes Muchos deseos de aprender Es porque estás curioso Es decir Curious Curious Una persona positiva Se dice Positive Positive Y cuando gano el examen Y me siento muy orgulloso En ese caso Sería Proud Proud Cuando estás muy tranquilo Porque estudiaste en el examen No solamente estás calm Sino también Relaxed Relaxed Que quiere decir Relajado Ay pero cuando me entregan El examen Y lo pierdo Es porque estoy muy triste ¿Cómo se dice triste? Se dice Sad Sad Y cuando estás asustado Dices Scared Scared ¿Qué pasa cuando estoy enfermo? ¿Cómo se llama eso? En ese caso se llama Sick Sick Y si gano el examen Y me sorprendo Porque nunca gano un examen ¿Cómo es? En ese caso sería Surprised Surprised Cuando tienes demasiado Demasiado miedo Por ejemplo Cuando vemos películas de terror Se dice Terrified Terrified Ay si no me gusta Me cansan las películas de terror ¿Cómo se dice cansado? Cansado se dice Tired Tired Y si estás molesto Sería Upset Upset Ay sabes que Alejo Estoy muy preocupado Porque son muchas palabras ¿Cómo se dice preocupado? Se dice Worried Worried Oye son muchas palabras ¿Verdad? Si pero poco a poco Las vamos a ir aprendiendo ¿Verdad amiguitos? Si Recuerden suscribirse A nuestro canal Para que aprendamos Con Alejo el Conejo Mi mejor amigo Hola Alejo Hola Kevin ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Muy bien Hoy me fue muy bien Pero sabes que Estábamos en la clase de inglés Y yo tengo una amiguita en la clase Ah si ¿Cómo se llama esa amiguita? Esa amiguita se llama Luciana Ah si Luciana Si la hija de Mauricio Y de Diana Que son amigos de tu papá Si Pero sabes que Ella habla mucho inglés Porque estudia muy juiciosa Y la vi Hablando con la profesora Y lo único que escuché Habrá So 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 Y yo no sé que es So Si claro Mira So es una cosa Que se usa muchísimo en inglés Y para muchas cosas Te la voy a enseñar Bueno Comencemos con el primero So So se usa para decir Entonces O así que Por ejemplo Si tú dices I'm hungry So I will eat something now Como quien dice Tengo hambre Entonces Comeré algo ahora Ah Entonces ahí El so quiere decir Es por eso O así que Sí Déjame te doy Otro ejemplo I study all night So I am ready for the exam Ah O sea Yo estudio Toda la noche Entonces Estoy listo para el examen Así es Ese es uno de los usos de so Otro uso de so Muy popular Es para decir Tan O muy Por ejemplo My mother is so beautiful Ay sí O sea Mi mamá es tan linda O si por ejemplo Dices I am so happy Ah O sea Soy muy feliz Así es Y otro uso muy común Sería para decir Para ¿Cómo así? Por ejemplo Si tú dices I turned the TV off So I can sleep ¿Qué quiere decir eso? Es decir Yo apago la televisión Para poder dormir Ay ¿Me das otro ejemplo? Sí Por ejemplo I take a bath Every day So I smell good Ah Es decir Yo tomo un baño Todos los días Por eso O para 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 oler bien Muy bien Ya lo entiendes Perfectamente Ay No veo la hora Que sea mañana Para verme con Luciana Y decirle que ya entiendo Los usos de so Así es Espero que a ustedes También les quede Muy claro amiguitos Hasta la próxima Bueno Te voy a preguntar una cosa Si te gustaría vivir En otro país ¿Qué país te gustaría vivir? Ay Qué difícil esa pregunta Me gustaría vivir En Chocotolandia ¿Qué? Chocotolandia Es un país Que tiene muchos dulces Y todo es de chocolate Y uno puede morder Las sillas Y morder Las 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 bancas Y los carros Y todo es de chocolate Ay Kevin Pero ese país No existe Estoy hablando De países reales Ah Bueno Pues No sé Es que aparte De Chocotolandia No puedo pensar En nada más Ay mira Por ejemplo A mí me encantaría Vivir en los Estados Unidos ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Porque es un país Muy bonito Muy grande Y puedo practicar Inglés Ay Sí Yo quiero practicar El inglés Y por eso Me quiero ir a vivir A Perú Ay Kevin Perú es un país Hermosísimo Pero no hablan inglés Ah no ¿Qué hablan? Pues hablan español Es un país de Latinoamérica A propósito ¿Qué hablan en Chocotolandia? En Chocotolandia Se habla El delicioso Idioma Que se llama El chocolanto ¿El choco qué? El chocolanto ¿Y cómo es el chocolanto? Bueno Es muy fácil Todo termina en chocolate Por ejemplo Tú dices Muy chocolate Buenos chocolate Días chocolate Y ahí dijiste Muy buenos días Ay Kevin Qué idioma tan difícil Mejor ¿Qué te parece Si te enseño Cómo se dicen Algunos países del mundo Con su nacionalidad? ¿La nacionalidad? ¿Qué es eso? Bueno Tú hablabas de Perú Por ejemplo Los que viven en Perú Se llaman peruanos Los que viven En los Estados Unidos Se llaman americanos Los que viven En Colombia Se llaman colombianos Y los que viven En Chocotolandia Se llaman Chocolotolotondianos Mejor veamos Cómo se dicen Algunos países En inglés Hay un país Que se llama Canadá Canadá Se pronuncia Muy similar A como decimos En español Pero el acento Cambia En este caso Es Canada Y las personas Que viven en Canadá Se dicen Canadiens Canadiens Hay otros países Que se pronuncian De igual manera Muy similares Al español Como México Que en inglés Sería Mexico Y la gente Que vive ahí Serían Mexicans Los Estados Unidos Se dicen en inglés The United States Y su gentilicio Sería Americans Como americanos Americanos Ay, qué bien Hay otros países Que se dicen Muy similares Del español Al inglés ¿Verdad? Así es Por ejemplo Argentina En inglés Simplemente se dice Argentina Ay, no cambia mucho ¿Verdad? No, no cambia mucho Y la gente Que vive ahí Se dice Argentinians Argentinians Ay, yo tengo Muchos amigos Argentinos Como Messi Qué bien Qué bueno Que sea tu amigo Otros países Que también Se pronuncian Similar Son por ejemplo Bolivia Que en inglés Se dice simplemente Bolivia La gente que ahí vive Le dicen Bolivians Bolivians Brazil Simplemente Chile Ay, sí ¿Y cómo se le dice A la gente Que vive allá? Se le dice Chilean Y nosotros Que vivimos en Colombia ¿Cómo se dice Colombia en inglés? Se pronuncia Muy similar Colombia Colombia Y la gente De Colombia Se dice Colombians Ay, y mis primos De Ecuador Ecuador También se pronuncia Muy similar Ecuador 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 Y la gente De Ecuador Serían los Ecuadorian Ay, qué bien Y Perú Yo ahorita dije Que quería vivir en Perú Porque me gusta mucho Comer lo que hacen en Perú Claro Son expertos En gastronomía Perú Simplemente se dice Perú Y la gente Que allí vive Se le dice Peruvian Ah, pero qué fácil Alejo Simplemente Digo los países Un poco más Enredados Y ya No Por ejemplo Italia Se pronuncia muy diferente Se dice Italy Italy Y la gente Que ahí vive Se llaman Italians Italians Ay, qué bien Y Portugal ¿De dónde es? Míralo Cristiano Ronaldo Bueno, pues Portugal En inglés Se dice Portugal Portugal Y la gente Que ahí vive Se dice Portugués Ah, y ese es el idioma Que hablan en Brasil ¿Verdad? Así es Portugués La gente Que vive En Bélgica Se le dice Belgian Y su país Es Belgium Ay, Bélgica Ese no lo conozco Claro que sí Que en Europa Al igual que Francia Que en inglés Se dice France France Los franceses Se le llaman French 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 Ay, mi papá Tuvo que ir una vez De viaje A trabajar A Alemania ¿Cómo se dice Alemania? Alemania Se dice Germany Germany Y la gente Que allí vive Se le llaman German Ay, yo tengo Un tío Que se llama Germán Sí, pero No se pronuncia Así Se dice German German Ah, y qué tal El queso holandés ¿Cómo se dice Holanda? Bueno, pues el queso holandés Que tanto te gusta Se dice The Netherlands The Netherlands Ah, ya sé Y la gente que ahí vive Se llama Netherlandians No Realmente se les llama Dutch Dutch Ah, y la gente por ejemplo De Suiza Bueno, la gente de Suiza Se les dice Suiz Suiz Y el país En inglés Se dice Switzerland Suiz Switzerland Vaya, qué interesante Alejo ¿Puedes decirme Todos los países del mundo? Ay, Kevin Pues es que hay Muchos países En el mundo Sin embargo Podemos irlos Investigando Para hacerlos En otros videos Y otras clases Para nuestros amigos Ay, qué bien Bueno Pues vamos a investigarlos Mientras tanto Yo te sigo contando Más De Chocolatolandia Ay, Kevin Bueno, vamos a Investigar ¿Y cómo es Chocolatolandia? Es muy dulce Muy rico Muy grande Es un país Claro